de la mañana Z-101, ya hoy viernes 28 de junio. Bueno, ayer se realizó un encuentro o realizó la Procuraduría, la Procuraduría bajo, ¿verdad?, el mandato de la Procuradora Miriam Germán, un encuentro con la prensa nacional. Y bueno, allí ella se reunió y parte de los altos mandos, por decirlo de esa manera, del Ministerio Público con los representantes de primer nivel de la prensa. Y ese encuentro que fue muy bien aconsejado por sus asesores, por su línea de comunicación y por su equipo de comunicación, pues buscó bajar la atención con los medios y con algunos comunicadores o con los comunicadores particulares. Luego del comunicado que se emitiera la semana pasada, esa institución, un comunicado de aproximadamente 20 páginas, y aquí hago un paréntesis para pues también saludar esa gestión que está en este momento Nairobi Viloria al frente de la Dirección de Comunicaciones de la Procuraduría General de la República, quien a todos los medios, quien a todos los comunicadores, quien a todos los periodistas les ha enviado, ha hecho un trabajo de pacificación y aparte de enviar este comunicado que lo envió de una manera muy personal la semana pasada, pues también ha estado enviando otro tipo de comentarios, bueno, haciendo la labor que le corresponde y que haría cualquier cualquier dirección de comunicación, haciendo de que el comunicado se vea ya luego de presentarse, ¿verdad? Y de que cada medio y cada comunicador, comunicadora tenga su particular interpretación, pues que se vea lo mejor posible. Este comunicado de aproximadamente 20 páginas, como 20 párrafos aproximadamente, como decimos, algunos comunicadores y algunos medios lo consideraron intimidante, imprudente, lo consideraron airado e intolerante a la libertad de expresión y cuestionaba y ponía en juicio los cuestionamientos que hacían algunos medios con los acuerdos de los encartados en casos de corrupción. En esa reunión que buscó bajar la atención, como decimos, y enfriar esa esa percepción y esa idea de que la procuradora Miriam Germán es intolerable a la prensa, entendemos que desde ese punto de vista rindió el resultado, por lo menos para los que así asistieron. Y también allí se hablaban, se habló de varios puntos, y uno de los puntos que se habló en esa reunión es de que quién sustituiría a la procuradora a partir del 16 de agosto, porque como ella ha reiterado en varias ocasiones, su cargo será entregado en esa fecha. La procuradora Miriam Germán rechazó que sólo se someta a la justicia a los funcionarios de la oposición. Sin embargo, aquí podemos decir, tenemos más de 20 casos que han sido puestos en evidencia como posibles casos de corrupción por este gobierno y su presidente que ha apartado de los cargos a ciertos funcionarios por aviso, sospecha de irregularidades en los cargos y solamente poder expresar con orgullo que dos casos de este gobierno han sido llevados ante la justicia y algunos condenados. Nos parece que eso no es un lauro para poder hoy exhibir. También rechazó que se atente contra la libertad de expresión. Bueno, en este caso pudiéramos decir que hemos visto en estos cuatro años como la procuradora ha sido intolerante con algunos medios, con algunas expresiones, con algunos cuestionamientos. Hemos visto su respuesta cuando le ha tocado ser cuestionada y eso no lo hemos visto bien. Así que antes de concluir, vamos a decir esto. Nadie cuestiona la honorabilidad, la seriedad en su accionar de la procuradora ni su seriedad personal. Ahora su accionar con la prensa sí ha sido cuestionado y tiene razones. Y volviendo a quién va a dirigir la procuraduría a partir de agosto. Algunos dicen y algunos salieron diciendo ayer que tendrá que ser una persona que mantenga la misma línea, porque esa es la línea del Ministerio Público. No hay otra de bandera y de abanderarse a la lucha contra la corrupción con los funcionarios de la oposición. Y algunos dicen que sería un hombre en este sentido. ¡Gracias!